¡Suscríbete al canal! Un autor cuyas ideas conectan profundamente con las ideas del aullido del lobo, pues en todo lo que escribe se trasluce siempre una profunda cosmovisión espiritual. Nosotros consideramos que sin dicha cosmovisión espiritual el mundo está abocado al nihilismo y la autodestrucción. Recientemente ha publicado este libro, que es una maravilla, se llama Una enmienda a la totalidad, pero que además tiene un subtítulo especialmente gráfico. Dice, el pensamiento tradicional contra las ideologías modernas. No podemos sino adherirnos a esa frase, el pensamiento tradicional contra las ideologías modernas. Bien, pues para empezar, Juan Manuel, un honor tenerte aquí, muchísimas gracias por atendernos. Lo primero sería, ¿cuáles serían los principios fundamentales de ese pensamiento tradicional, de esa doctrina tradicional? Bueno, un placer estar aquí con vosotros en este lugar también para mí tan querido como es el Café Varela, un café con una gran tradición literaria y en tan grata compañía, Gonzalo. Bueno, yo creo que más que hablar de principios, yo creo que deberíamos sentar cuál es la base del pensamiento tradicional. La base del pensamiento tradicional es reconocer la naturaleza humana y reconocer la realidad de las cosas. Se podría decir que el pensamiento tradicional fundamentalmente es realismo frente al idealismo que creo que caracteriza las ideologías modernas. En el ámbito político sería reconocer un orden del ser frente a las ideologías que lo que creen es que el orden del ser puede ser cambiado, manipulado, alterado, transformado mediante ese poder creativo, ese poder creativo que, bueno, nos está conduciendo hacia barrancos verdaderamente temibles, ¿no? Entonces yo te diría que el pensamiento tradicional es algo muy modesto, es la observación de la naturaleza propia del pensamiento aristotélico que descubre cuál es la auténtica naturaleza humana. En primer lugar, una naturaleza en donde hay un elemento espiritual, un elemento de reconocimiento de lo sobrenatural, pero al mismo tiempo una naturaleza muy con los pies en la tierra, muy con los pies en la tierra, ¿no? Y yo creo que este es el concepto básico a partir del cual luego ya el pensamiento tradicional se ramifica, ¿eh? Frente a la visión que tienen las ideologías del hombre prometeico, es decir, ese hombre que tiene que alcanzar el fuego de los dioses, que tiene que robar lo que tiene y que una vez que tiene ese fuego puede hacer con su naturaleza lo que le da la gana, el pensamiento tradicional lo que pretende es que el hombre reconozca lo que es, ¿no? En todos los ámbitos, en el ámbito, por supuesto, antropológico, pero luego también en el ámbito político, en el ámbito cultural, en el ámbito social, etcétera, etcétera. Yo te diría que esta es la base fundamental, ¿no? Bueno, pues no puedo estar más de acuerdo. Es que me ha encantado como lo has planteado, porque se acerca a ideas que yo mismo recojo a veces cuando escribo y digo, oye, es que la doctrina tradicional básicamente se basa en ser lo más realista posible. Sin duda. En atenernos a la realidad de las cosas. Y además has dicho una idea muy interesante. Has contrapuesto ese realismo frente a un idealismo que pretende que el ser humano puede a su libre albur modificar el mundo. Entonces, claro, esto me recuerda a la doctrina evangélica, ¿no? La verdad os hará libres. La verdad de las cosas, el orden del ser, te hará libre. Hay que recordar que en España tuvimos a ZP diciendo, la libertad os hará verdaderos. Bueno, pero en realidad, en realidad esa frase de Zapatero no dejaba de ser, podríamos decir, el lema de la modernidad. Exacto. Que es una rebelión, es una rebelión. Titánica, como prometeica. Prometeica, ¿no? Y que efectivamente le vende la golosina a los seres humanos de que buscando una especie de libre desarrollo de la personalidad, es decir, construyendo su biografía, siendo dueños de su destino, van a ser dueños del mundo. En realidad es un concepto hegeliano, ¿no? El espíritu del mundo que transforma la historia, ¿no? Esta es una idea, bueno, primero, repito, irreal, es decir, el ser humano, la naturaleza humana, es la misma desde, no sabemos desde cuándo, pero desde luego los hombres que pintaron las cosas de Altamira eran los mismos que nosotros y lo va a seguir siendo hasta que la raza humana desaparezca de la faz de la Tierra. Al menos en su andadura mortal. Y este concepto, este concepto que tan, que tanta rabia le produce a las ideologías modernas, creo que ha conducido a los seres humanos a, bueno, a callejones sin salida o mucho peor hacia barrancos, ¿no? Porque realmente, cuando tú te rebelas contra lo que eres, eso tarde o temprano te conduce a la melancolía. Y autodestrucción. Y ahora sí, efectivamente. Yo lo veo así, es decir, los titanes autodestruyen. Los titanes en los mitos autodestruyen. Efectivamente. La multiplicación que tenemos, por ejemplo, de los casos de trastornos psíquicos. Total. Es una cosa apabullante. Yo tengo amigos psicólogos ya de cierta veteranía, ¿no? Que te dicen sobrecogidos que a lo mejor hace 30, 40 años, pues tenían una clientela que casi no les daba para comer. Y que hoy en día, sin haberse convertido en psicólogos o psiquiatras de éxito, pero esa clientela la han multiplicado por 5, por 6, hasta por 10. No se habla de eso suficiente. Y cómo la salud mental está arrasada en los tiempos que corren. Yo digo que es la época de los seres humanos mentalmente más débiles que ha habido nunca. Mira, por ejemplo, una cosa que esto ya puede parecer casi como una provocación, decirlo, ¿no? Pero, por ejemplo, ese mensaje que se lanza siempre a los jóvenes de que tienen que hacer aquello que les guste, aquello que les hace felices, la realidad es que en el 95% de los casos, a donde les conduces a la infelicidad y a la frustración. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la capacidad imaginativa humana es incalculable. Y es que yo mañana me puedo levantar pensando que yo podría ser un magnífico astronauta. Por ejemplo, ¿no? Porque he visto, no sé, media docena de películas de astronautas y me he sentido muy identificado con los protagonistas, ¿no? Y entonces voy a volcar mi vida en una cosa para la que, primero, no tengo aptitudes físicas, no tengo conocimientos científicos, acordes de aeronáutica, etcétera, etcétera. ¿Capacidades o ya...? Además, vivo en un país que no tiene capacidad para financiar mi sueño, ¿no? Entonces, claro, me voy a convertir en un fracasado, en un fracasado. Pero es que, además, si sigues prolongando esta estupidez, es que, además, voy a querer, como voy a querer ser astronauta, pues digo, joder, ¿a dónde tengo que ir? Pues tengo que ir a Rusia o tengo que ir a Estados Unidos, ¿no? Para ser astronauta, ¿no? Entonces me voy a desarraigar. Voy a romper lazos con toda mi familia, con todo mi mundo, con todo... Y al final, bueno, pues evidentemente, cuando llegue a la NASA y golpea la puerta de la NASA, me van a pegar una patada en el culo, como es natural. Entonces yo creo que esto es algo que la gente no entiende. Y claro, dice, ¡ay, qué vida aquella en donde tú nacías hijo de un carpintero y tenías que ser carpintero, qué asco, tal, no sé qué! Vamos a ver, el 95% de los hijos de carpinteros que se hicieron carpinteros fueron personas felicísimas. Yo con esto no estoy abogando a que el hijo del carpintero tenga que ser carpintero, el hijo del albañil tenga que ser albañil, no. Lo que estoy abogando es porque se tienen que crear unas condiciones de vida, unas condiciones de vida en donde tú asumas lo que eres, es decir, que tú has nacido en este pueblo, pues hombre, tienes que buscarte novia en este pueblo, tienes que buscarte un oficio que tenga salida en tu pueblo, etcétera, etcétera. Pero ese mundo ha desaparecido, ha quedado bastante devastado. Bueno, ese mundo ha sido destruido por aquellos que querían incorporar nuevas formas de vida para su conveniencia, porque claro, precisamente cuando vamos hacia un capitalismo global, a ti no te interesa que un señor quiera heredar los suicidios de su padre, porque lo va a dignificar, no, no, a ti te interesa que sea un paria, le enseñas un poco de informática, un poco de inglés, y lo mandas a Bangladesh a trabajar, ¿me entiendes? Pero claro, esto nos ha acercado a una idea que tenía que anotar para conversar contigo, y es que, maldita sea, una vez nos asentamos en esa cosmovisión espiritual, de ese pensamiento tradicional, nos damos cuenta de que el mundo moderno es la antítesis de eso, que hemos generado una civilización antitética al pensamiento tradicional. Totalmente, porque no reconoce la naturaleza humana, porque ha creado un concepto falso de libertad, que ya no está ligado a la capacidad de discernimiento que el ser humano tiene sobre el bien y el mal, y a la capacidad de observación de la naturaleza para descubrir la verdad de las cosas, sino que está ligado exactamente a lo contrario, es decir, a revolverse contra la verdad de las cosas, y a convertirte en un ser en perpetuo estado de insatisfacción, y persiguiendo aquellas quimeras que el poderoso de turno te quiere vender, ¿no? Se puede decir que una sociedad que engorda todo lo que serían los anhelos y afectos del ego, me apetece, me apetece, me gusta, no me gusta, quiero, no quiero, no hay ningún yo central. Esa monstruosidad que hay en la Constitución americana, el derecho a la búsqueda de la felicidad, date cuenta que es una expresión auténticamente hijoputesca, porque no es que te reconozcan el derecho a la felicidad, que esto por supuesto sería grotesco, no es como reconocerte el derecho, no sé, a ligar, es algo idiota, ¿no? O sea, tú no tienes derecho a la felicidad, puedes alcanzar modestamente la felicidad o algo parecido a la felicidad, pero no, te dicen el derecho a buscar la felicidad, es decir, te convierten en un fascandil que durante toda tu vida vas a tener que ir buscando la felicidad, buscando la felicidad, y como no la vas a encontrar nunca, vas a ser un chiquilín emberrinchado que constantemente va a estar pidiendo de derechos, porque vas a decir, joder, yo sería feliz si pudiera pegarle una patada en el culo a mi mujer, y entonces te dan el divorcio, no, yo sería feliz si pudiera matar a mis hijos, te dan el aborto, yo podría ser feliz, así hasta la locura, hasta que al final, como no alcanzas la felicidad, pues dice, yo quiero el derecho a que me maten, quiero el derecho a que me maten, porque no he alcanzado la felicidad, porque ahora soy viejo decrépito, estoy amargado, no soporto el dolor, no tengo quien me acompañe, estoy hecho una piltrafa, no tengo amigos, entonces sí, quiero que me eutanasien. Claro, es la sociedad neurótica y enfermiza que tenemos, yo digo que es una sociedad patógena, completamente disfuncional, donde toda esta perspectiva moderna, de la libertad os hará verdaderos, lo que genera son estos individuos, como estás detallando, que están hechos pulpa, yo diría, yo lo digo así, que es una sociedad demoniaca o luciferina, es decir, porque de la verdad os hará libres, a la libertad os hará verdaderos, hay una subversión y una perversión, ¿verdad? Yo digo demoniaca. Sí, hombre, porque el fondo de esa subversión es la vieja promesa, la vieja promesa de la antigua serpiente, ¿no? Seréis como dioses. Exacto. Es decir, si tú te liberas de todo aquello que te coarta, es decir, si le pegas una pata en el culo a tu mujer, si matas a tus hijos, si cambias de sexo, si te vas de tu pueblo, si reniegas del oficio de tu familia, si rompes los lazos con el mundo, serás dios, serás autosuficiente, harás lo que te dé la gana. Claro, ese sueño individualista patético, a pesar de que quería ser grandioso, de Ayn Rand, ¿no? La novelista, ¿no? Exacto. ¿Qué es eso? El superhombre, el sueño del superhombre. Pues no, nadie es un superhombre, ni una supermujer. La verdad es que somos seres dependientes que nos fortalecemos a través de los vínculos y del reconocimiento de lo que somos. Vale, pues a partir de aquí, yo también planteamos a Eloyú del Lobo y en el libro que últimamente publiqué, que consideramos que en la historia de España, en la tradición española, esta cosmovisión espiritual ha estado especialmente presente en lo que yo llamo la fe y realismo, fe y realismo del siglo de oro español, de Cervantes, de López, de Calderón. Entonces, yo no sé si, a mí humilde entender, la cosmovisión del pensamiento tradicional ha sido fundamental en la construcción del proceso histórico de España, hasta hace escasos 200, 300 años. Es decir, España puede mirarse más en el espejo de la doctrina tradicional que en el espejo de la modernidad contemporánea. Bueno, de hecho España se... Tú has mencionado seguramente el momento de máximo esplendor, ¿no? Pero yo te diría que sí, que España se constituye en torno a este concepto de realismo tradicional. Se hace fuerte en torno a este concepto. Ensancha sus fronteras en torno a este concepto. Y, bueno, un concepto que naturalmente tiene también un sustrato religioso muy fuerte, naturalmente. Y mantiene una lucha, mantiene una lucha contra todos sus enemigos. Que es una lucha, además, en donde, pese a las dificultades y a que esos enemigos cada vez sean más numerosos y más fuertes, España, efectivamente, podríamos decir que al menos hasta comienzos del siglo XIX mantiene esa fortaleza y esa identidad, ¿no? A partir de ahí las cosas empiezan a torcer. Fundamentalmente porque España se envenena con el liberalismo, ¿no? Que la destruye. Hay dos naciones, hay dos naciones. Una a cada extremo de Europa que combatieron el liberalismo. Una se rindió, aún con momentos de reacción, pero en general se rindió, digámoslo así, o se fue rindiendo. La otra resistió, con momentos de gran convulsión, que es Rusia, ¿no? Esta es la realidad, ¿no? Y sí, yo creo que España, cuando logró ser auténticamente verdadera, es cuando no estaba infiltrada por estas ideologías modernas. Y ahí es donde dio sus mejores frutos en todos los ámbitos. En todos los ámbitos, ¿no? En el religioso, en el literario, en el artístico, en todos. Artístico, civilizatorio. Eso por supuesto. Eso por supuesto, ¿no? Eso por supuesto. Y luego España, pues a la vez que se le infiltran los venenos, se le infiltran también los complejos, ¿sabes? Esto lo denunciaba Unamuno, ¿no? Unamuno decía que España no tenía por qué competir con Europa en ciencia o en tecnología o en técnica, ¿no? España tenía un carisma, tenía unos carismas, tenía unas vocaciones que eran más de tipo creativo. O religioso, espiritual, artístico, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que sí, que bueno, no sé, no hace falta más que ver lo que hoy en día es España. Total. Que no nos engañemos, pues es un país lacayo, es una colonia, es un cero a la izquierda, que además chapotea en su decadencia, ¿no? Y se niega a mirarse en ese espejo. Y se niega a mirarse en Cervantes, se niega a mirarse en Calderón, se niega a mirarse en el siglo de oro. Se niega, lo desprecia, lo olvida, lo aparta. Es un espectáculo lamentable ver hasta qué punto en España se da la espalda a lo mejor de su propia historia y tradición, o se mira esa historia y tradición con recelo. Entonces, claro, el resultado es un país... Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que España está hundida también porque ha habido una serie de puntales fundamentales en su constitución, en su ser verdadero, que se han derrumbado, claro. Por ejemplo, en el ámbito político, la monarquía. La monarquía tradicional dejó de existir. Dejó de existir hace mucho tiempo. Lo que tenemos hoy ya es una especie de parodia que, bueno, tal vez engañe a algunos ilusos, ¿no? Pero ya nada tiene que ver con la monarquía, ¿no? Los reyes, su misión primordial era defender al pueblo de los poderosos. De tal manera que, más allá de que los poderosos pudieran hacer sus injusticias, al final el rey era tan poderoso sobre ellos que los podía borrar de un plumazo. Ahí tenemos Fuente Ovejuna o el alcalde de Zalamea, que básicamente es este concepto, ¿no? Cuando el rey o la monarquía se convierte en sierva de los poderosos, pues al final, pues para lo que está, es para promover la agenda 2030, ¿no? En el caso estamos, joder. Entonces, claro, cuando tú subviertes el concepto de autoridad, por ejemplo, pues es que estás matando a la sociedad. Pero cuando desnaturalizas todas las instituciones que han hecho fértil a la sociedad, empezando por el matrimonio, por ejemplo, por hablar del orden civil o del orden social, pues es que ya no hay nada que hacer. Cuando tú te cargas el régimen político que rigió las relaciones entre los pueblos españoles y lo sustituyes por entelequias que nada tienen que ver con nuestra tradición y que lo único que están haciendo es generando odios entre los españoles, enfrentándose, etcétera, etcétera, es que es muy difícil levantar todo eso, ¿no? Es muy difícil. Entonces, claro, al final los españoles, pues sí, los españoles son rehenes de todas las ocurrencias ideológicas que caen sobre nosotros. Y además es que lo más triste es que las aceptamos mansamente, ¿no? Porque esto también es algo preocupante, como estamos aceptando determinadas cosas de las que, no te voy a decir hace un siglo, hace 10, 20 años, a la gente le parecería que estás enloquecido, ¿no? Claro, claro. Entonces, mira, al hilo de lo que planteas, yo tenía aquí anotado, sí, claro, con estas ideas, te invito, si puedes hacer, claro, una mínima cartografía general, un mapa general de la situación que tenemos, porque en España entra democracia liberal conservadora, socialdemocracia progresista, nacionalismo separatista anti-español, izquierda postmoderna, podemita, y al mismo tiempo en el marco geopolítico actual, es decir, la cartografía de situación que tenemos, vaya, es un sin-dios, es el Kali-Yuga, ¿no?, del Dharma, es el reino del anticristo sobrevenido. Pues, hombre, vamos a ver, aparte de las soluciones sobrenaturales, en las que nunca hay que dejar de confiar, y por las que hay que implorar siempre, todos los días hay que decir Maranatha, ¿no? Pero, aparte de esto, no nos engañemos, la historia cambia de formas prodigiosas, seguramente por intervención sobrenatural e inesperadas, e inesperadas. No debemos olvidar, por ejemplo, que apenas 10 años o 15 años antes de la conversión de Constantino, hubo la persecución más furiosa contra los cristianos, que fue la de Diocleciano. Es decir, el giro copernicano que pegó la historia en muy poco tiempo, es algo absolutamente insospechado, ¿no? Te pongo este caso porque es muy espectacular, ¿no? Es significativo, mucho. Y es muy interesante, ¿no? Es muy interesante, pero, bueno, podríamos también trasladarlo a lo que fue la España, el giro copernicano que pega la historia cuando España, que estaba compuesta por dos reinos, no, ¿qué coño por dos reinos? Por tres reinos, bueno, si no contamos al reino nazarí, ¿no? Pues en unos años no solamente pasó a ser un único reino, integrando a Aragón, a Castilla, a Navarra y al reino nazarí, sino que se abrió a América, incorporó a América. Dio la vuelta al mundo, después, poco después, exacto, sí. Quiero decir, bueno, y no solo a América, incorporó el sur de Italia, que era ya aragonés, etc. Quiero decir... Hay que confiar, se podía decir. Bueno, la esperanza es fundamental, o sea, a mí siempre me dice la gente, es que joder, es que tú eres muy pesimista, ¿no? Yo digo, mira, yo soy un pesimista esperanzado. Frente a la época que me ha tocado sufrir, que es una época optimista, desesperada, yo soy un pesimista, desesperado. Es decir, mira, el diagnóstico de la realidad, por realista, por realista, es sombrío. Creo que hacer un diagnóstico de la realidad luminoso, hay que ser papanatas o un malvado. Pero, al mismo tiempo, como creo en la naturaleza humana, y como creo que la naturaleza humana no puede ser cambiada, creo que cuanto más fuercen la naturaleza humana, más reacción generarán. Es decir, sí, por supuesto, va a haber un porcentaje de la población sometida, servil, que se va a entregar. Pero va a haber mucha gente que no se entregue. Que incluso puede fingir que se entrega, pero que en su fuero íntimo no se entrega. Y algún día eso estallará. Algún día eso estallará. ¿Cómo estallará? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos, lo estamos viendo hoy mismo, es que la historia puede cambiar drásticamente. Y también estamos viendo otra cosa, la debilidad de Occidente. La debilidad de Occidente. Es decir, Occidente hoy es una papilla humana. Es una papilla humana. Y del mismo modo que puede caer sobre él una tiranía feroz, también puede caer una liberación que hoy en día ni siquiera concebimos. Claro, eso me lleva a un punto que para mí es interesante y que se destila de tu libro. Y es la idea de que, bueno, pues estamos en una guerra espiritual, cultural. Sí, esto es indudable. Una guerra, casi me atrevo a decir, del fin de los tiempos. Es decir, esto es una guerra de verdad. Por el ser o no ser, casi, ¿no? Por evitar que te den el... que te roben el orden del ser. Yo me da la impresión, muchas veces, cuando escribes, cuando hablas, que tú asumes esa guerra y dices, yo me inmolo. Bueno, yo creo que esa guerra la tenemos que dar todos. La tenemos que dar sin estridencias y sin locuras. Tendremos que tratar de persuadir a nuestros contemporáneos. Tenemos que intentar devolver la cordura a nuestro mundo, ¿no? Cada uno desde donde estamos, cada uno desde donde estamos, desde el trabajo que desempeñamos, ¿no? Pues tú, en este caso, a través de estas entrevistas, yo en mi caso, pues a través de lo que escribo. Creo que esa lucha hay que mantenerla, ¿no? Y hay que confiar. Yo creo que hay que confiar. Porque sí que es verdad que el enemigo es mucho más poderoso, pero repito, no cuenta con los elementos primordiales, ¿no? Que son, bueno, la materia de la que estamos hechos, ¿no? Y el alma de la que estamos hechos. Entonces, como no cuenta con la carne y con el alma, pues creo que a la larga lleva a las de perder. Lleva a las de perder. Ahora bien, en este sentido no hay que ser seráficos. Yo creo que esa victoria no será una victoria pacífica y mucho menos creo que vaya a ser una victoria inocua. Creo que será una victoria dolorosa, probablemente cruel en algunos momentos y a lo mejor traumática incluso, ¿no? Esto no debemos olvidarlo. Pero no debemos perder la esperanza, ¿no? No debemos perder la esperanza ni tampoco caer en el desafuero, ¿no? Es decir, porque muchas veces, bueno, esto ha ocurrido a lo largo de toda la historia, ¿no? La tentación que siempre tenemos, que también es una tentación prometeica, ¿no? De querer transformar el mundo, pues no sé, poniendo una bomba, ¿no? Esta es la cuestión, ¿no? Si no hay una conversión de las almas... De todas maneras, mira, yo creo que nos ha tocado vivir en una época tan vacía que ese vacío está engendrando a su vez un vacío profundo en muchas personas, ¿no? Y muchas, indudablemente, ese vacío lo van a llenar con sustancias bastante oscuras, ¿no? Con necedades, sí. Bueno, necedades o cosas peores incluso, ¿me entiendes? O sea, yo pienso que, por ejemplo, el riesgo que corre Occidente de ser colonizado por otras religiones, que significaría un retroceso humano enorme, ¿no? Respecto a lo que ha sido la cultura cristiana, pues está ahí, por ejemplo. Y es natural, esta celebrarse de Will Durant, ¿no? Que ningún pueblo es conquistado por otro pueblo si antes no se ha destruido desde dentro a sí mismo, ¿no? Esto está claro. Es decir, ese riesgo existe. Pero también pienso que mucha gente en medio de ese vacío va a decir, venga, hasta aquí hemos llegado. No, es que yo... Esto no es vida. Esto no es vida. Y no olvidemos una cosa, no olvidemos una cosa. O sea, este vacío, que al final el vacío es una amputación siempre, ¿no? Es porque te sacan algo de dentro, ¿no? Este vacío solamente han podido mitigar el dolor a través del manguerazo de pasta, a través de eso que llaman el estado de bienestar, a través del soborno. Veremos qué ocurre cuando ese soborno empiece a faltar. Y ese soborno está empezando a faltar. Y mucho me temo que en los próximos años va a faltar mucho más. Lo que sí que es cierto, lo que sí que es cierto, es que eso va a traer muchas dificultades económicas a unos pueblos que, repito, se han hecho fuertes. Bueno, los pueblos no. Sus gobiernos, sus gobernantes. Y no sus gobernantes políticos solamente, sino los que manejan el cotarro, se han hecho fuertes nutriendo de sobornos a la gente. Veremos cuando falten esos sobornos lo que pasa. Entonces, yo creo que hay que estar ahí, ¿no? O sea, yo creo que esa lucha hay que seguirla dando con tranquilidad, pero con ímpetu al mismo tiempo. Estamos totalmente de acuerdo. O sea, me encanta, porque es exactamente las ideas que nosotros, bueno, los que me siguen saben que yo traslado en los libros, en todo. Y luego es muy importante, yo te diría también, o sea, que tenemos que tener una capacidad de acogida. Es decir, primero, va a haber mucha gente, esto va a ser como un hospital de campaña. Va a venir mucha gente herida, mucha gente desengañada. ¿Sabes? Mucha gente escarmentada. Y esa gente viene escarmentada, entre otras cosas, de todas estas ideologías, ¿no? Y va a haber rojos, azules, liberales, socialistas, no sé qué, ¿no? Y a esa gente se le va a ir cayendo la máscara, las anteojeras. Y en ese sentido hay que ser hospitalarios. O sea, no se puede pretender que todas esas personas, de repente, piensen exactamente igual. Y que todos crean en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, hay que tener capacidad de acogida. O sea, en realidad aquí, repito, estamos hablando de un hospital de campaña en donde va a venir mucha gente herida. Y en este sentido creo que hay que lanzar un mensaje hospitalario, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, para ridiculizar mi pensamiento, dice No, es que Prada lo que pretende es que aquí los curas manden, que estemos obligados a no sé qué. No, hombre, no, yo no pretendo eso. Yo lo que pretendo es cohesionar a la sociedad, a los pueblos, en torno a una visión del mundo común. A una visión del mundo común. Y el cristianismo, aparte de una fe religiosa, ha legado al mundo un acervo cultural, un acervo moral, en el cual creo que es posible reconocerse. En el cual creo que es posible reconocerse. O sea, que es que no necesitamos creer en la resurrección de la carne o en la inmaculada concepción de María para decidir que a nuestros hijos no hay que matarlos o para decidir que al trabajador hay que darle un jornal justo. Exacto. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y seguramente, si conseguimos que cada vez más gente se una en torno a una cosmovisión común, al final vamos a conseguir que haya más gente que crea la resurrección de la carne, ¿Me entiendes? O en la inmaculada concepción de María, porque va a surgir un clima espiritual que va a potenciar eso. Pero lo que sí es evidente es que en estos momentos, precisamente porque tenemos un enemigo que está unido, porque todas las divisiones del enemigo son superficiales y para engañar a los tontos, te puedes divertir mucho. Yo me he divertido mucho con toda esta descomposición pepera y demás, ¿no? Pero no nos engañemos, ellos forman una aleación muy unida. Lo que pasa es que su unión es la unión de hormiguero, es una unión falsa, porque no es una unión de los corazones. Es gente que se guía por los intereses, ¿no? Y esto Unamuno lo explicaba muy bien, ¿no? Decía que la liga de los pueblos, cuando no se logra a través del fundente de una fe común, es liga aparente de los intereses. Y esos intereses, como son cambiantes tarde o temprano, provocan rupturas en el seno de toda esa aleación, ¿no? Entonces, en este sentido, la unión de los que nos enfrentamos a esa aleación tiene que ser una unión espiritual. Y para eso tenemos que ser bastante comprensivos con... Bueno, pues con... Hospital de campaña, me encanta esa idea. Muy correcta. Bueno, esto es así, ¿no? Esto yo creo que es una idea que es muy importante, porque yo muchas veces también detecto entre personas a quienes mueve un encomiástico impulso de rebelión, que enseguida tienden a la capillita. No. ¿Sabes? La capillita, ¿no? Es que yo soy... No sé, de falange española de las Jons, ¿no? Yo es que soy auténtica, ¿no? Yo es que soy de los de... Y a ver, esto es una cosa ridícula, ¿no? O sea, que al final te encuentras con mucha gente que podría compartir muchas cosas que al final en lo que está es en su rollo, en su rollo narcisista. Es una pequeña secta narcisista feticista. Sí, secta. Son sectas, efectivamente. Son sectas, ¿no? Y entonces yo creo que hay que... que hay que fundar todo esto en este reconocimiento de que, coño, que aquí estamos juntándonos mucha gente muy distinta, ¿no? Bueno, pues para terminar, yo no me resisto a leer un fragmento de su libro. Es el epílogo. Entonces, he de decir que el epílogo es sobre el Quijote. Sobre el Quijote, sí. Y es de todo lo que he leído de Juan Manuel de Prada lo que más me ha conmovido. Y podría decir casi que en estas escasas dos páginas para mí se sintetiza todo lo que yo podría decir. Oye, pero son tres. ¿Las vas a leer las tres? No, no, no. Pero es que de verdad, es el fragmento en el cual comentas como Don Quijote es derrotado por el bachiller Sansón Carrasco. En la playa de Barcelona. En las payas de Barcelona. Disfrazado el caballero de la Blanca Luna. Y le dice que tiene que abandonar la caballería durante un año y renunciar a declarar a Dulcinea. No, renegar, renegar. Renegar a Dulcinea del Toboso. Declarar que no es la mujer más bella del orden. Y entonces... Entonces él se niega. Él es derrotado y accede a retornar a su aldea pero dice que no. Que no piensa renegar de Dulcinea. Que la flaqueza de su brazo, que él sea débil, nada tiene que ver con que Dulcinea sea la más hermosa mujer. Y esta es una lección. Aunque caigamos derrotados no podemos renegar de aquello en lo que creemos. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Porque aquello en lo que creemos sigue siendo verdadero. No deja de ser verdadero porque nosotros estemos derrotados. Las cosas que defendemos si son acordes a lo que decíamos, ¿no? Al orden del ser, a lo que la naturaleza nos dice. A la verdad de las cosas. La verdad de las cosas. Nos enseña eso por mucho que el mundo haya renegado de ello y por mucho que esas visiones grotescas o disparatadas de la verdad se hayan impuesto eso no quiere decir que sean verdad. Entonces creo que es muy importante que en la derrota mantengamos la fe en la verdad, ¿no? Esta es la lección del Quijote. Dices aquí. Es que es una maravilla. Dice Como si hablara dentro de una tumba con voz debilitada y enferma Don Quijote se niega a renegar de su amada. Lo pones entre comillas. Es un fragmento del Quijote. Dice Dulcinea del Tobosa es la más hermosa mujer del mundo y yo el más desdichado caballero de la tierra. Y no es bien que mi flaqueza defraude esa verdad. ¿Aprita caballero la lanza y quítame la vida? Pues me has quitado la honra. Don Quijote se ha entregado a Dulcinea sin condiciones sin pedir nada a cambio sin hacer depender su lealtad de que Dulcinea le corresponda. ¿Por qué habría de depender pues la grandeza de Dulcinea de la flaqueza de su brazo? Y aquí dices No es la fortaleza de Don Quijote la que ha encumbrado a Dulcinea como la más hermosa dama del orbe. No es la opinión cambiante de los hombres lo que cambia la sustancia de la verdad. Así es, así es. Es una maravilla. Y luego dices No importa si peleando en defensa de la verdad nos derrotan y humillan. No importa que nuestro yo caduco sea vencido porque la verdad donde vive nuestro yo eterno no puede ser vencida. Y se da la paradoja de que a través de nuestra derrota esa verdad puede resplandecer con mayor intensidad. Sin duda. Sin duda. Bueno, está el ejemplo de los mártires. Los mártires que siempre se dijo y que además es verdad que los mártires siempre fueron semilla de nuevos cristianos. ¿Por qué? Bueno, porque en esa aparente derrota había una victoria muchísimo más profunda. Muchísimo más profunda. Yo casi diría que se puede sintetizar. Fíjate que el libro un enmiendo a la totalidad y tiene ese subtítulo dice El pensamiento tradicional contra las ideologías modernas. Me atrevería a sintetizarlo en esta frase que tienes aquí que a mí me encanta que dice La filosofía quijotesca se resume en luchar contra el espíritu de nuestra época. Sin duda. Sin esperanza de victoria. Sin duda. Eso es lo que hace Don Quijote. Pero date cuenta que Don Quijote cambia el mundo en el que vive. Don Quijote en la primera parte es un hombre del que todo el mundo se burla. Nadie le entiende. Dice ¿pero qué dice este votarate? En cambio en la segunda parte todo el mundo le hace caso. Todo el mundo le hace caso. Aunque sea para burlarse de él pero tiene que entrar en su juego. ¿Por qué? Porque él ha logrado imponerse sobre esa época que desdeña a la caballería andante que no quiere saber nada. Mira, yo creo que si los españoles se leyeran El Quijote que entiendo que no es una labor fácil sobre todo para una persona que no esté acostumbrada a leer a nuestros clásicos del siglo de oro pero seguramente es nuestro clásico de más fácil lectura. Yo creo que si la gente leyerá El Quijote habría una transformación profunda. Probablemente esta decadencia de España tenga mucho que ver con que cada vez hay menos gente que ha leído El Quijote. Nuestra salvación está en reencontrarnos con Miguel de Cervantes y El Quijote. Bueno, es una buena manera de empezar. Es una buena manera de empezar. Bueno, pues muchas gracias Juan Manuel de Prada un honor y un placer conversar contigo. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Gracias.